Y ahora nos comunicamos hasta Estados Unidos con la exministra de Salud Margarita Gurdjian para analizar el estado de la crisis sanitaria en Nicaragua y las últimas declaraciones de la Organización Panamericana de la Salud. Margarita, en una entrevista con Confidencial, la OPS ha confirmado que el incremento de la mortalidad en Nicaragua está directa o indirectamente asociado con la COVID-19. ¿Qué implicación tiene esta afirmación para la política gubernamental que separa las muertes por neumonía, por infarto, por hipertensión o por diabetes de la COVID-19? Sí, todos hemos podido percibir, Fernando, que el Ministerio de Salud no está dando la información completa ni a los entes regionales ni tampoco a la población, que es lo que establece la Constitución de la República y también el reglamento sanitario. Entonces, lo que hizo el doctor Hernández en relación a los números entregados el 19 de julio por el señor Ortega, es una lógica basada en un análisis epidemiológico claro, pues, ¿cuántos casos hemos tenido de tantos durante los últimos años en el mismo periodo? Y él muestra ahí claramente que hay una diferencia muy grande, por lo cual entiendo la respuesta de la OPS, donde dice prácticamente que está de acuerdo con su análisis. Entonces, ¿qué significa eso? Y estamos hablando, él habló de 4.229 muertes, ¿no? Pero sabemos que durante todos, todos decenas de años, el Ministerio de Salud ha tenido un 40% de su registro. Si le sumamos a esas muertes el 40%, entonces vamos a tener que un poco más de 6.000 muertes, ¿verdad? Lo cual es para que en un país como el nuestro nos asuste, nos lleve a hacer algo para prevenir tantas muertes, pues. ¿Cómo queda la credibilidad oficial? Esa cifra que da el Ministerio de Salud de 108, 116 fallecidos frente a más de 4.400 que dicen sus propias actas de defunción o esa proyección misma que vos estás haciendo de más de 6.000. Cuando uno ve los registros oficiales que se utilizan como referencia en Nicaragua, siguen hablando de 116 fallecidos. Creo que la falta de credibilidad está muy clara, pues ahí nadie lo cree, porque vos estás viendo que tus conocidos, que tus parientes, que la gente que te dice mi tío, mi abuelo, la gente no lo cree. Pues decir que murieron 8 en una semana y cuando ves los hoyos en el cementerio, 20, 30, 40 al mismo tiempo. Vos formás parte de un grupo de exministros que hace unos meses se pronunciaron sobre la crisis sanitaria y emplazaron incluso a la Organización Panamericana de la Salud por el rol que estaba teniendo complaciente hacia el gobierno de Nicaragua en la negligencia y incluso en la propagación del virus. Estas últimas declaraciones de las OPS, ¿cómo las interpreta? ¿Hay un cambio en esta organización regional? ¿Hasta dónde puede incidir en la política actual que tiene el régimen de Ortega o es simplemente una cuestión diplomática? Bueno, me parece que ellos están realmente preocupados por esta pandemia donde ahorita la América Latina ha sido declarado el foco a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, tener un país que no está tomando todas las precauciones y medidas necesarias para la prevención y el control. Eso es de mucha preocupación y estamos en la cintura del continente americano. Entonces, creo que el clamor, no solamente de los exministros, pues de las sociedades médicas, del personal de salud, de los medios de comunicación, de todo el mundo diciendo, ¿quién puede hacer algo sobre nuestro país, sobre nuestros ciudadanos, con ciudadanos? Entonces, creo que es responsabilidad de ellos tomar otra actitud más beligerante. Pues en estas respuestas ellos están reconociendo que hay una información sucinta, dicen, ¿no? Que significa que casi no hay información porque todo informe en una pandemia como esta tiene que ser muy clara. Nombre, sexo, edad, localización, pues municipio, departamento, el tratamiento dado, etcétera. Y eso ellos dicen en tu cuestionario que no han recibido ninguna información, ni dentro del plazo establecido por el Reglamento Sanitario Internacional, ni con el detalle para poder tomar decisiones. Entonces, me parece que es importante esas declaraciones de ellos. En esta entrevista, la OPS también se pronuncia sobre la crisis humanitaria que se ha presentado en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Dice que es responsabilidad del Estado facilitar las pruebas de COVID a toda la población de manera gratuita, sin costo alguno, y en particular a los migrantes que desean regresar al país. Sin embargo, esta crisis se está enfrentando como resultado de la solidaridad de los ticos y nicas que están contribuyendo a financiar que se realicen pruebas por hospitales privados costarricenses, mientras el sector público, mientras el Estado de Nicaragua no asumió ninguna responsabilidad. Sí, más bien lo que vos ves ahí en la frontera, en lo que he visto, han sido los policías para evitar que entren a su propio país. Ningún país puede estar prohibiendo la entrada a sus ciudadanos. Más bien tienen que facilitar esa entrada y la atención. Si eso es parte de lo que establece el Reglamento Sanitario Internacional al cual somos suscritos como país, ¿no? Donde inclusive no solamente hablan de que tienen que facilitar las pruebas necesarias y sin ningún costo, ¿verdad? Sino también que deben de prestar las condiciones para que esas personas puedan estar en un lugar adecuado. Si acaso hay que hacerle cuarentena o lo que sea, pues, pero no dejarlos al intemperie y diciéndoles que no pueden y teniendo a los policías ahí para no dejarlos entrar. Si Nicaragua viola abiertamente compromisos que establecían en este Reglamento Sanitario Internacional, ¿puede ser objeto de alguna sanción, de alguna acción de parte de la OMS? El problema está, Carlos Fernando, que estos reglamentos son hechos con otra visión, ¿no? Una visión de colaboración, una visión de cómo evitar daños a la salud. No es para penalizar a la gente si no lo hace, sino es la voluntad de todos los estados partes para poder prevenir estas situaciones de salud pública. Y entonces la visión no es, si no haces esto, te penalizo, porque todo el mundo está asumiendo que cada estado quiere defender la salud de sus ciudadanos. Entonces, lo que sí dice, así un poco, es que si no hay respuesta del estado parte, entonces se notifican a los otros estados para que tomen en cuenta eso, no sé, para que tomen otras medidas, ¿no? Pero, pero no, que yo conozca, no hay una penalización. Hablemos de las proyecciones de la crisis sanitaria en los próximos meses, lo que puede ocurrir entre agosto, septiembre, octubre, en una entrevista que brindó a Confidencial el doctor Jorge Cuadra, neumólogo, advierte sobre el riesgo de un rebrote en Nicaragua. ¿Cómo ha sido hasta ahora esa tendencia en países en los cuales se inició primero la pandemia, se llegó a un pico, se contuvo y están enfrentando este tipo de rebrote? Exactamente como dice el doctor Cuadra, pues aquí lo que vemos, por ejemplo, en lo que lleva la Universidad de Johns Hopkins, que habían 37 estados nuevos en los Estados Unidos que tenían un incremento en los casos. Y precisamente es porque, sobre todo en la población más joven, porque todo mundo cree que después de un mes, dos meses, ya se puede salir, ya el virus ya se fue y ya no hay nada. Creo que es la calma antes de otra tormenta. Creo que si no hacemos lo posible como familia, como individuos, de cuidarnos, vamos a tener siempre las muertes y van a incrementarse. Ojalá que eso no sea cierto, ¿verdad? Porque también te hablan de que ahora, con la mutación del virus, después de cuatro meses, hay menos letalidad. No sabemos en Nicaragua porque Nicaragua no tiene la información necesaria para hacer ese análisis. Pero yo creo que como individuo tenemos que buscar cómo seguirnos cuidando, pues no podemos bajar la guardia. ¿Qué se puede hacer más allá de la responsabilidad de cada familia? El Estado ni siquiera ha reconocido que Nicaragua ya existe desde hace varios meses la fase de transmisión local comunitaria del virus y por lo tanto no se están adoptando ninguna medida preventiva. Si hay acciones, como esta acción de solidaridad que mencionamos hace un momento para los migrantes en Costa Rica, y hay muchas iniciativas y mucha gente dice, bueno, aquí hace falta que se organice una especie de Comité Nacional de Emergencia en la que esté el sector privado, los médicos, los científicos, la iglesia, las comunidades. ¿Hay algún precedente en otras acciones, en otros países actualmente? ¿Tendría esto mayor efectividad en el caso de Nicaragua? Absolutamente que sí. Una pandemia de este tipo requiere que todos los sectores estén trabajando para mitigar y controlar la pandemia. Todos los sectores los que tienen que estar trabajando. Pues en Nicaragua absolutamente todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el mercado informal? Que ellos viven de la venta diaria. ¿Quién puede liderar esa iniciativa en Nicaragua? Normalmente debería ser el gobierno, ¿verdad? El gobierno está ausente. Está ausente, exactamente. Entonces, ahí son todos los sectores, pues, las cámaras, las diferentes cámaras, las asociaciones médicas. Todos tienen que, la industria, ¿qué es lo que pueden hacer? Los bancos, todo el mundo. Por ejemplo, pues, cuando la gente se queda sin trabajo, ahí dejan de pagar las casas o los alquileres o lo que sea, pues, entonces la gente se siente que tiene que salir a buscar la vida y a exponerse a la pandemia.